Música Amigos de Práctico y Sencillo, nuevamente María Cepina de la Flower y hoy venimos a enseñarles a hacer un arreglo muy sencillo, pero a la vez muy sobrio y muy elegante. Veamos acá los materiales. Música Música Vamos a utilizar un jarrón blanco o del color que usted desee. En esta oportunidad tenemos un jarrón metálico. Vamos a utilizar hortensias, una flor muy elegante, muy sobria. Vamos a utilizar estrellitas. Esta flor le da una gran vida a cualquier arreglo que usted desee hacer en casa. Vamos a utilizar las mini rosas y vamos a utilizar flores, en esta ocasión amarillas, muy pocas, porque el protagonismo de este arreglo lo lleva las hortensias. Entonces, tomamos nuestras hortensias, le vamos retirando las hojas. Música Para que el arreglo quede más elegante. Y vamos a cortar las hortensias de acuerdo al tallo, a la altura del jarrón, de tal manera que tape toda la boca del jarrón. Entonces, en esta oportunidad vamos midiendo y vamos colocando así nuestras hortensias. Música Este es un arreglo que no necesita oasis, porque el tallo va directamente en el jarrón. Música Entonces, no necesitamos sumergir las hortensias en el oasis, pero una recomendación esencial es que las hortensias necesitan muchísima agua. Tiene que tener por lo menos la mitad o más de la mitad de agua para que no se dañe, para que no se achile la flor. Música Música Vamos a coger las hortensias más gruesas, de tal manera que llenamos el espacio de nuestro jarrón. Música Vamos acomodando y dándole forma a nuestras hortensias para que vayan quedando tupidas en el jarrón. Música Podemos hacerlo con hortensias mini hortensias, también podemos hacerlo con hortensias de la grande. Música Y las hortensias las tenemos también de diferentes colores. Hay hortensias moradas, hay hortensias azules, hay hortensias finotinto. Ya depende de la vida que usted quiera darle, como usted quiera diseñar su arreglo. Música Este nos quedó un poco alto, le recortamos otro poco para que quede uniforme con las demás. Música Vamos tupiendo así nuestro jarrón, para ahorita darle la forma que queremos a nuestro arreglo. Música Es necesario retirar todas las hojas para que no nos quede ningún tipo de follaje. Música Vemos así como se va tupiendo cada vez más la boca de nuestro jarrón. Música Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como la guión al piso flower y en Facebook nos encuentra como la flower. También tenemos desayuno sorpresa y vamos a cualquier lugar de la ciudad donde usted nos necesite. Música Vemos que esta está un poco larga, entonces para darle la misma altura vamos a recortarle un poquitico más el tallo. Música Siempre procurando recortar los tallos en forma sesgada. Música Procedemos entonces a utilizar nuestras estrellas. Música Las estrellas le dan también gran vida a los arreglos y la vamos a ir acomodando intercalada entre las hortensias. Música De esta forma le dará un toque diferente a la arregla. Música Es necesario utilizar nuestras tijeras de jardinería. Si no contamos con tijeras de jardinería podemos utilizar unas tijeras que tengamos en casa, que tengan un buen filo para que no se vaya a maltratar el tallo que vamos a cortar. Música Procedemos a colocar nuestras rosas, tratemos siempre de que la rosa sea tipo exportación y esto le dará una gran durabilidad a nuestro arreglo. Música Las hortensias son una flor que duran muchísimo siempre y cuando tenga suficiente agua. Al tener suficiente agua también la rosa se mantendrá con muy buena duración. Esta nos quedó muy alta entonces la cortamos otro poquito para darle la misma altura que están las hortensias. La vamos acomodando de acuerdo a donde veamos espacios y para ir rellenando nuestro arreglo. Y como un toque para resaltar el arreglo entonces vamos a incrustar las mini rosas. Música Se las puedes incrustar entre las hortensias, entre las rosas y esto también le dará gran vida a la arreglo. También existen mini rosas de diferentes colores. Lo puede usted acomodar el arreglo de acuerdo a las flores y al color que usted desee utilizar de acuerdo a la ocasión. Música Si es necesario hay muchas flores que traen mucha espina entonces ustedes al empezar a arreglarla y ver que tiene mucha espina puede utilizar unos guantes de casa o guantes de cirugía para que no se maltrate la yema de sus dedos. Música No olvide que puede seguirnos y puede consultar todos nuestros arreglos en nuestras redes en Instagram. La guión al piso flower y en Facebook también como la flower. Música Música Usted si desea puede resaltar las flores. Música La flor que usted quiera resaltar les puede sacar un poco para que aquí le dé más vida también a su arreglo. Música Y así tenemos un hermoso arreglo con hortensias, con rosas y con mini rosas y estrellitas. No olvide que usted puede resaltar su arreglo con la flor que usted desea hacerlo y utilizar los colores que usted desea hacerlo. Para nosotros de la flower ha sido un gran gusto estar acá en práctico y sencillo. Síganos en nuestras redes sociales en Facebook la flower y en Instagram la red la flower la guión al piso flower. Muchas gracias y esperamos que haya sido de todo su agrado. Música 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 Música